Como vimos en la jornada, la presidenta Bachelet presidió la conmemoración del triunfo del no en el Tato Caupolicán. En la cita la mandataria hizo un llamado a la unidad de la nueva mayoría y reconoció que han cometido errores. Queremos conversar en mayor profundidad de este tema y para eso nos acompaña en CNN Prime el vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Camilo, ¿con qué se queda de esta jornada? Porque se cumplen 27 años del triunfo del no, pero pareció más un acto político de la nueva mayoría, más que una conmemoración del no. De hecho, hubo más temas de la coyuntura que de lo que se festeja después de 27 años. Sí, pero yo me quedo con lo que tiene más largo plazo. Y eso del no, el triunfo del no. Bueno, he escrito muchas veces, hoy lo repetí en una columna, que el triunfo del no representa la recuperación de la libertad y la democracia para Chile. Y eso trasciende los diferentes gobiernos. Y a diferencia de lo que dijo el senador Hernán Larraín, que dice que nos une el pasado, yo le quiero señalar que nos une el presente. Porque el presente es la democracia y la libertad. El triunfo del no, aunque pasen 50, 60, 80 o 100 años, siempre va a tener el mismo valor. Ese valor no se va a envejecer, porque es el valor de la libertad para nuestro país. Y eso me parece a mí que es lo que nos une. Camilo, si eso es algo que une todavía a la centroizquierda, ¿por qué vimos tan pocas figuras de la concertación en este acto? Estaba usted, estaba Sergio Vittar, pero no estaba Ricardo Lagos, no estaba Eduardo Frey, no estaba José Miguel Insulza, tampoco estaba en Mundo Pérez Lloma. No creo que no hayan sido invitados. ¿Por qué no estuvieron? Yo sé el caso del expresidente Ricardo Lagos, que está fuera de Chile. Tenía un compromiso al lado de Estados Unidos. Ahora, en el caso del expresidente Frey, sería probable también que lo esté, porque como él tiene la tarea de ser embajador de Chile, y permanentemente está cumpliendo esa función en diferentes países, es muy probable que así haya ocurrido. No sé el caso de José Miguel Insulza. ¿Pero es una señal eso de que quizás los emblemas de la concertación quizás no se sienten tan reflejados por la nueva mayoría? Es decir, la nueva mayoría representa la superación de la concertación. No es la misma coalición, es más amplia. Incluye un ingrediente que tiene un rol que es muy significativo, como es el Partido Comunista. Más allá de su volumen numérico y de su peso electoral, es una cultura política con la que nunca antes se había producido una alianza de gobierno que fuera desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Usted es un concertacionista de tomo y lomo. ¿Se siente también un nuevo mayorista? Por supuesto, porque no era posible enfrentar este ciclo como lo enfrentamos hasta el año 2009. No era posible. Yo creo que estas corrientes de opinión son las que estuvieron presentes a lo largo de todo el siglo XX construyendo democracia. Así que me alegra que estén unidas en una sola coalición. Camilo, sigamos con las señales, porque en este acto la única persona que habló fue Michelle Bachelet. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando ella entró y habló, recibió aplausos, pero cuando mencionó a los parlamentarios oficialistas, hubo pifias. Y ahí, en el Trato Coppolicán, yo me imagino que había solamente partidarios de la nueva mayoría. ¿Cómo recibe usted eso? Porque usted es vicepresidente del Partido Socialista y hace poco también parlamentario de la centroizquierda. Me imagino que es algo que le debe doler en su foro interno. Mire, no es la primera vez que hay pifias. No, es la última tampoco, me imagino. Sí, también hubo momentos muy delicados en el pasado. Por ejemplo, yo recuerdo para la segunda vuelta con Eduardo Frey, en esa manifestación hubo pifias que me parecieron a mí era una grave inconsciencia del sentido de la manifestación, porque estábamos uniendo fuerza en torno a la figura de Frey y fueron personas, muchas de las cuales no habían estado con él en la primera vuelta, exclusivamente a pifiar. ¿Y fueron también una inconsciencia las pifias de hoy día? Yo creo que esas pifias revelan hoy un grado de descrédito al sistema político sin precedentes en nuestro país. ¿Y la única persona capaz de revertir esas pifias y transformarlas en aplausos, por lo menos, para la nueva mayoría, es la presidenta Bachelet? ¿Y cómo siga su administración hasta marzo de 2018? Yo creo que en eso la nueva mayoría sigue la tradición de la concertación. La persona que asume la condición de líder del bloque que gobierna es la persona que tiene la condición de presidente de la República. Yo lo estimamos consustancial a su rol. Es una representación unipersonal, muy en correspondencia con la naturaleza presidencialista del régimen político chileno. Pero yo creo que el descrédito del sistema político está asociado con los fenómenos de corrupción. Y para serles muy franco, yo creo que la conducta de los partidos no es de suficiente dureza frente a ese fenómeno. Yo creo, por ejemplo, que el comité presidente de partidos debiese acordar que persona que esté involucrada en malas prácticas no puede ser candidato a ningún puesto de representación popular. En este caso, una de esas señales que hay que hacer es lo que hizo el Partido Socialista, suspender la militancia del senador Rossi. Concejales, alcaldes, parlamentarios. Yo creo que la ciudadanía espera más energía. Espera una conducta más drástica frente a las malas prácticas. En ese sentido, esta es una pifia distinta a la del 2009. Porque no se pueden hermanar las dos situaciones. En el 2009, yo creo que el fenómeno Meo había influido en un estado de ánimo muy negativo. Ahora, yo creo que hay anchas franjas ciudadanas que miran con razón que la corrupción es un peligro muy profundo para la democracia y que por lo tanto hay que tomar medidas drásticas para erradicarla. ¿Y Camilo, la situación del senador Rossi puede haber sido un impulso para las pifas que vivimos hoy día? No, yo creo que la situación comienza antes, mucho antes. No creo que esta sea una situación individual. A los casos... Mire, tenemos un sistema político que está en una situación muy delicada por eso. porque la alianza no saca nada con cambiarse de nombre y colocarse este que se puede ser hoy día Chilevamo si es que no resuelve este problema también. Fíjese usted, ninguna persona de la UDI ha sido formalmente sancionada por ese partido. Entonces está el Casopenta, está Sokmich, está Cabal y hay alcaldes que no se distinguen de qué partido son sino que se distinguen por las malas prácticas que han acometido como el que están investigando ahora los tribunales. Yo creo que hay poca conciencia respecto del peligro que significa para el sistema político en América Latina. Sean gobiernos de derecha o de izquierda. Fíjese usted lo que pasó en México. Es un fenómeno distinto, sí. ¿Cómo el narcotráfico logró empapar el sistema político sobornando, metiendo dinero, capturando voluntades? Bueno, y un fenómeno a la izquierda, el caso del Frente Sandinista en Nicaragua como también hubo enriquecimientos ilícitos completamente indebidos. Entonces, desde mi punto de vista, se necesita una reacción de más firmeza de parte de nuestros partidos. Camilo, volvamos ahora al discurso de Michelle Bachelet este domingo. ¿Cómo lo evalúa? Porque la presidenta reconoció que como colectividad han cometido errores y me imagino que ella también, un poco implícitamente, ha dicho que yo también he cometido errores. ¿Cuál cree usted que ha sido uno de los errores más importantes que ha tenido Michelle Bachelet en esta administración? Bueno, uno, yo creo que están los dos contenidos de las palabras que dio la presidenta. Primero el de pensar que las reformas podían salvar un requisito esencial que es la gradualidad. Es verdad que no se dijo, mire, vamos a hacer todas las reformas de manera simultánea. Nunca nadie utilizó esa frase. Pero naturalmente que cuando la presidenta hace dos meses atrás dijo, mire, las reformas deben ser graduales, lo que se estaba señalando, es que el requisito de la gradualidad era parte de una estrategia política que tenía que ser incorporada desde el primer momento. Y el segundo factor está en otra frase del discurso de la presidenta cuando señala que reformas de fondo deben hacerse bien para que sean duraderas. Yo creo que eso también es esencial. El propio ex ministro de Educación, actual ministro de la presidencia, don Nicolás Izaguirre, de manera autocrítica, señaló que se vio inserto en una vorágine que le llevó a presentar reformas sin la debida preparación, sin la debida planificación. A mí me parece eso, francamente, un reconocimiento que me parece bien que haya ese reconocimiento y responsabilidad. Pero, como dijo hoy la presidenta, si pensamos que estas son reformas para modificar el sistema educacional, modificar el sistema laboral, modificar el sistema tributario del país para 20, 25, 30 años con el objeto de avanzar hacia una sociedad que logre derrotar la desigualdad, no se puede actuar improvisando. Camilo, la presidenta habló de conflictos artificiales dentro de la nueva mayoría. ¿Usted está de acuerdo en que son conflictos artificiales? Yo creo que los conflictos, cuando son por cuestiones adjetivas, hay muchos en la nueva mayoría que son artificiales. Por ejemplo, hubo un exabrusto de un parlamentario contra el ministro de Obras Públicas por el tema de la desafortunada situación del puente sobre el río allá en Valdivia. Lógico, eso no es una situación que amerite un exabrusto a esa naturaleza. Como esas son muchas las que se repiten. Sin embargo, yo creo que los temas de fondo, respecto de la necesidad de la gradualidad y respecto de planificar de manera más concienzuda, más minuciosa y estudiando las variables, los fenómenos que se van a desatar después que las reformas se dan a conocer a la opinión pública, en eso, claro, hay diferencias, pero son necesarias. En una entrevista esta semana... Frente a los grandes temas de país, es bueno que haya diferencias de opinión. En una entrevista esta semana, un ex mano derecha de Michel Bachelet, como es Juan Carvajal, mencionó que no ha habido fuego amigo dentro de la nueva mayoría, sino que los problemas han sido en el seno de la moneda. Quisiera preguntarle, ¿cómo evalúa la conducción política y el liderazgo de Michel Bachelet? Mire, yo considero que la situación esencialmente, no exclusivamente, radica en nosotros mismos. en que no se profundizó. ¿Los líderes de los partidos oficialistas? Nosotros todos. El colectivo humano de la nueva mayoría. Naturalmente que hay diferencias de responsabilidad, porque unos tenían más gravitación, otros tenían menos gravitación, unos fueron escuchados, otros no fueron escuchados. Pero como colectivo humano, nosotros estábamos en la obligación de darnos más tiempo para definir el ritmo de las reformas y la estrategia para llevarlas a cabo. Había un capital invaluable, que era el 62% del resultado de la elección presidencial, pero no se podía girar indefinidamente a cuenta de ese capital político. Y hoy día tenemos una situación muy delicada, porque estamos en el 20, el 25% de apoyo popular. Es decir, teníamos una mayoría, hoy no tenemos esa mayoría y la tenemos que recuperar. La inflexión que yo veo en este respaldo masivo que hubo con los miles de personas que fueron al texto caupolicán, es un llamado a que se pueda trabajar para recuperar esa mayoría que hoy día no tenemos. Hoy día el senador y el presidente del MAS, Alejandro Navarro, mencionó que está el pitazo para el segundo tiempo. Pero hay que saber bien, Hay que saber bien, no basta con el pitazo, porque hay equipos que se juegan todos a la delantera y los golpean de contragolpe y hay otros que defienden y hacen los goles igual. Hay que saber bien qué es lo que se va a hacer. ¿Y en el entertiempo, entonces, usted cree, con lo que se ha visto hasta ahora y lo que puede proyectar a futuro, va a haber nueva mayoría después de que termine el gobierno de Michel Bachelet o no? Yo pienso que sí. Yo pienso que tenemos que trabajar para que la unidad en la diversidad perdure. Yo observo con preocupación que ha habido declaraciones intolerantes frente a algunas figuras. Por ejemplo, se insiste en algunas voces dentro de nuestra propia fila que uno de nuestros líderes más importantes, como es Ricardo Lago, tiene más simpatía en la derecha que nosotros mismos. A mí me parece que es un juicio completamente aventurero y temerario porque está menoscabando la audiencia nacional que tiene un líder de nuestro sector. Entonces, si miramos la envergadura de la tarea que tenemos, es decir, poder rectificar lo que sea necesario rectificar para que las reformas puedan aunar una amplia mayoría nacional y en torno a ellas, tenemos que tener capacidad de diálogo, aceptar el pluralismo y no verlo como un fenómeno negativo. Camilo, me queda una última pregunta porque nos queda poco tiempo. Mañana se comienza la discusión del presupuesto 2016 con la presentación del ministro de Hacienda del Estado de la Hacienda Pública. Hay un punto que se va a llevar todas las miradas que es la discusión para la gratuidad de la educación superior para 2016. ¿Qué le parece que ese tema tan sensible, tan polémico y que prácticamente no hay nadie de acuerdo en algo se trate en una glosa presupuestaria? Mire, yo, perdónen que pueda parecer un poco arrogante, pero hubo ocasiones anteriores en leyes importantes, recuerdo claramente Chile Solidario, por ejemplo, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que la autoridad consignó que se iba a enviar este proyecto y los recursos quedaron provisionados en el tesoro público, en la partida del tesoro público. Se dejaron guardados. Se dejaron guardados, exactamente. Tal cantidad de recursos se vincula para el proyecto de ley relativo a un respaldo especial para familias en situación de extrema pobreza. Y luego llegó el proyecto de ley que se llamó Chile Solidario, se hizo el debate parlamentario y se pudo hacer una discusión con el tiempo que esa discusión merece realizarse. Y los recursos estaban, porque quedaron destinados a la partida del tesoro público. Yo pienso que esa no sería una mala técnica ahora. Fue un error entonces ponerlo en una glosa. No voy a decir que sea un error porque hay mucha presión de parte de los movimientos sociales, pero yo creo que hay que cumplir con dos requisitos. Uno, decirle a los movimientos sociales que los recursos están, pero al mismo tiempo tener el espacio para que sus propios movimientos sociales puedan opinar y para que se puedan aprobar las leyes con el fundamento técnico que necesitan decisiones tan complejas y de fondo y de tan largo plazo como es la del proyecto de gratuidad de la educación superior. Bueno, vamos a ver entonces desde este lunes por qué comienza la discusión. Camilo Escalona, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buena noche.